Hola chicos, hola chicas que tal como estais? Aqui estamos otro dia mas en el canal Marder in minecraft Hola que tal Marderiña ¿Listos? Pues vamos al liooo Tio Y nada ya sabeis si os mola esto Pues le dais likes al video y tal Y tocando la campana Y tocando la campana Tocando la campana Vamos a ver Quien es el naranja Adivina chaval Osea eres tu Y si puedo Gona tienes pistola Que color eres Sara? El rojo Vale yo creo que tu eres inocente Si soy inocente Como no has sabido eres el morao tu No soy yo Gona es el morao Me huelo lo peor Tengo dos Si me las das Smell cap Tu crees que es Gona? Si No soy yo Morado Morado Vaya Vaya el morado Vaya Ah vale eres el rojo Te lo dije antes Hola Que tal? Que cojones? De donde salio lo otro? Ah vale gracias Me la juro Sara Pubre tu espalda No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No tengo pipas aquí pero voy a hacer el efecto Una Dos Tres Vaya ahora ya no sabemos quien es Venga Venga Vaya flechiaso Venga Vaya flechiaso Te lao en un pie chaval En un pie Flechiaso Ahora si que es el Lu no? Si Yo creo que si porque yo tengo Soy morado mátame No Quien es el rojo? Yo no Yo no Yo no Me esta golpeando con bollejones Vaya 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 He escuchado un clac Ostia corre 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 Es la morsa Es la morsa seguro? Si Corre Corre Te persigue alguien Puta Menusensio Oh damn Corre Lu Corre Lu No dejes de correr Te estoy viendo desde aquí arriba Subete De donde? Joder aquí arriba mira para atrás No Veis tu Te has dado cuenta Tu tambien verdad? El poder porcino Que buena gente El 9 a veces no le funciona para correr No se porque Le doy y corre muy poco A correr asi Como cojo Menos mal que no te funcionen 9 Que si no lo voy a hacer Te pillo antes El 9 El Ni-er El Ni-er Ni-er A todo estos A mi siempre se me olvida usar el 9 A mi ya no A mi ya no A mi tampoco A mi tampoco Vale, vale ¿Por qué escucha un tiro por ahí? Porque se lo he metido yo Ah, vale El gatillo suelto Es que He visto pasar a alguien Y el Gona fue detrás de él, ¿sabes? ¡Azul! ¡Azul! Pero... Solo es tú y yo Niños Futuro Futuro Tengo más miedo Normal El del tupe A ver, el del tupe, ¿dónde está? Uy, madre Uy, chaval, ¿cómo te vi las letras venir, tío? No me dio tiempo Digo yo, ¿dónde está? Y veo ahí la pistola, ahí asomada Y yo tenía dos palitroques, pero no medio tiempo Es que se te asomaba al palitroque, tío Eh, gracias, Sara, eh, por el disparo Tío, es que subió alguien por las escaleras Y tú fuiste detrás rapidísimo, ¿sabes? Puta vida Del palo voy a matarlo Y no sé Fue una corazónada fallida, ¿vale? Taba al lado y escucháis Y tú, vale, menos uno Trabajo hecho Gracias Eternamente agradecido Emocionado Gracias Gracias Por venir No vengáis a por mí, por favor No vengáis a por mí, Argentina Hola Eh, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es el azul de aquí arriba? ¿Quién es el morado? ¿Quién es el morado? ¿Quién es el morado? ¡Heroejo! ¿Comió pipas ya? No, 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 no ¿Azul quién eres? Yo Sara ¿Yo quién es? Yo Hola, soy Gona Feliz Navidad ¿Quién tiene la pistola? Yo Vale, pues es Gona, mátalo Vale Hazle caso como te hace el caso a ti Vale Mátalo, mátalo, es él ¡Huy va, se me escapó el tiro! Venga, yo también tengo pistola Pero cuidado, cuidado Venga, mátame, Gona ¿Qué haces, loco? Venga, Gona, mátame, saca el cuchillo ya Tío, ¿dónde está? Está por aquí Se está yendo para dentro Comin, comin, comin A ver, Víctor Vaya, vaya, vaya ¡Eh, hoy queda muerto! Claro Te has dado cuenta, ¿no? No me da cuenta Cuando toses me da la impresión de que está por la espalda, tío Te puedo ver si este ¡Está bien! ¡Aaah! ¡Uy! ¿Dónde está? Se ha ido por la door Vale ¿Y ahora por dónde sale? Pipas Pipas ¡Pensura! ¡Que buena! ¡Pensura, puta! La vida es dura, amigo Bueno, el otro día os conté que mi perro iba a ir al veterinario a hacer unos trabajillos, ¿no? ¡Uh! ¡Ah, bueno, sí, ya, teníamos un bolsito con... Pues ya fue Joder ¿Y qué tal? ¡Muy bien! Ha engordado ya Ahora está mucho más feliz el perro ¿Estaba feliz? Sí ¿Le hiciste una cartera con los sobrantes? ¡Ahí! Eh, no, porque no le sobra nada, en realidad, o sea, la piel la sigue teniendo, es más, parece que sigue teniendo huevos ¿Parece o tiene? No, 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 o sea, le han quitado lo que vienen siendo los huevetes, pero le ha dejado la piel, entonces la piel le cuelga ahí, ¿sabes? Y es como que parece que sigue teniendo huevos O sea, que tiene colgosis, ¿no?, el perro Sí, tiene colgajo Le han puesto botox ahí para que tenga el bulldog ¿El bulldog? No, pero podría haber reponido, madre mía, puesto un poco de silicona, ¿sabes?, ya del paso Y, por lo menos, al canal, es como la sesión y el perro, el perro es igual, como siempre Oye, el traidor es un traidor de lujo, tío Verdad ¿Por qué?, ¿Qué está pasando? No sé Voy a morir No lo puedo decir, no lo puedo decir Es un secreto a voces Pipas, pipa, to Ya, ya, tu pipas no que tu eres el asesino Jajaja En tu cara wey En tu facebook Es que el loop te delata El loop Hombre un spoiler Vale, vale, vale Gracias ángel de la guarra Jajaja Que malo Que mala gente eres tronco Estabas esperando desde media hora Eres tu mala gente Estabas esperando y sentado Pero como no te he decidido Te odio Venga vamonos con club Club Este mapa me gusta Porque me siento como un plazo Ya empieza Ya empieza el espasmos El primo del canal Voyajes voyajes No te hace falta Equipaje Me mola porque ya nadie desconfía de nadie Ojo azul tienes un Quien es azul Voy a regalar dos lupas A mi que me faltan dos Me faltan solo dos Voy a morir No veo a nadie Os veo los palos Tengo seguridad No me mates No me mates El Gona No me mates please No ves nada Te lo juro Ahora voy a matar gente si no veo nada El fantasma de la opera Chaval Yo no veo nada Pero tío que rayazo colega Me estoy rayando mazo Que clase de palo azul Que palos cada palo El quien es quien de los palos Todo rayado eh Sigue rayado No en luces En luces Estoy sanisimo En luces y sombras Es que cuando toco la palanca me emociono Eso lo hago Como te gusta tocar la palanca Eso es que te funciona bien Eso es que tiene sensibilidad Lima Lima Mira Lima Kilo Mira Lima Kilo como se esconde Déjame en paz que te estoy viendo Ven aquí Lima Kilo Tú lupes Lima Kilo Necesito ayuda aquí en la cocina por favor Venga voy para allá Porque no vamos a ver Que me dejes en paz Open me la dos Me cago una Una lupa 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 Joara San Ya está tío No me lo pases 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 Pero si te dao Sara si te dao Yo pensé que te había matao No te he empujado super lejos Joder, pues to lasco, sabes, o sea, te he hecho así, pata, pata Pero aparte es que lo vi pasar al Lima y fue como se escondió de rasnopel Pero si te hice así, compañera Escondidillo Me ha fallado la táctica, perdón Sí, sí, no has mentido bien, oye, hay que decir las cosas como son Claro, como tú nunca me mientes Efectivamente, efectivamente Sara, tengo pistola, no te miento Vale Pues mata... Vale, a ver, al Luke No me mientas, vale No, no, no Skywalker O sea, y como siempre le hagas caso, ¿verdad? Venga, me voy ya contigo, Morse y me matan ¿Quién eres? Mira, soy naranja, matame No, no es el Luke Es que me estaba apuntando Eres un desgraciado, te voy a matar Pero mátalo, pero mátalo igual Te voy a que mental Es que me ha saltado Eh, pero será cochina Que me ha robado, que me ha robado la pistola Jodete, desgraciado, por matarme Es que me ha saltado muy agresivo el Usensio Si te hubiera saltado, no te hubiera matado Jodete 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 Y viene la otra gumier Noo Encima será guarra Cebo, tío, cebo, cebo Venga, Gona Tengo los huevos Gona, ven para acá, compañero Claro, amigo Es el mismo, tío Ahora, tira ¿Qué haces? Jodete Ay, mira, la trampa de lupas del Gona Gracias, Gona Lo que necesites, compañero ¡Uy! ¡No! ¡Dale, Gona! ¡Dale a nueve! Me ha fallado todo, tío Pero será cochino, tío ¡Dale a nueve! Y la trampa pues Agarra la que se mueve Jodete No, no ha funcionado Has tardado tres horas en matarme No, si Tierra las puertas Cero mir shake Eje Eje Jajaja ah Jeje p obrigado b Puta vida, puta vida No, L2P L2P, hemos ganado la verdad EFI